¿Cuánto tiempo más vamos a estar aquí? Ya estoy hasta la madre de estar pinche encerrado ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy Eso no es una rola El día de hoy vamos a hacer un montón de cosas que me interesan Y si hubo un video, ustedes también me interesan en el corrate Porque si ustedes están en el informe, si no hay 27 de mayo, vamos a darle Bienvenidos a todos ustedes a los únicos videos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a la información Vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados y de todo tipo Empezamos con las noticias más importantes del día Hay noticias que vienen desde el espacio Y no, el día de hoy iba a ser un día histórico Hoy, 27 de mayo del año 2020 Se iba a lanzar por primera vez desde el 2011 El Falcon 9 hacia la Estación Espacial Internacional con Humanos Por primera vez desde Estados Unidos Se iba a lanzar un cohete tripulado con Humanos Hacia la Estación Espacial Internacional Iba a ser un día enorme El presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos Fueron a Florida a ver este lanzamiento Y lamentablemente, faltando nada más 3 minutos Se cancela esta mierda ¿Por qué? Pues porque estaba nublado Y listo, aparentemente los cohetes son como los aviones Y si está nublado, este pedo no sale Y a diferencia de los aviones, no es como que puedes atrasar tu vuelo una hora No es como que, bueno, se atrasa dos horas hasta que se despeje el cielo No, porque esto es una capsulita Es un cohete que tiene que llevar una capsulita Hacia la Estación Espacial Internacional La Estación Espacial Internacional se está moviendo A 5 veces la velocidad del sonido alrededor de la Tierra Entonces, no es como que, bueno, nos esperamos una hora La Estación Espacial no se detiene Le está dando vueltas al planeta Entonces, ahora se tienen que esperar hasta el próximo sábado o domingo Para hacer este lanzamiento Y poder llegar y conectarse justo Es una cosa matemática Son los mejores ingenieros del mundo trabajando en este pedo Es una cosa de precisión matemática, la cual está increíble Y SpaceX, la compañía privada de Elon Musk Que estaba trabajando con la NASA Dueños de este cohete Ellos ya han mandado 19 misiones exitosas 19 cosas a la Estación Espacial Internacional Pero esta iba a ser la primera vez que se manda con humanos Entonces, obviamente el riesgo es todavía mayor Si algo sale mal, se pierden vidas humanas Se pierden astronautas No mames Tienes que dar un chingo de explicaciones Son miles de millones de dólares invertidos en este pedo Nada puede salir mal Hubo una entrevista que vi de Elon Musk Antes de este lanzamiento que me encantó Por parte de CBS News En donde Elon Musk dice Yo soy el ingeniero en jefe Entonces, si algo sale bien Es gracias a este equipo increíble de expertos Tenemos a las mejores mentes de Estados Unidos en esto Y si algo sale mal Es mi culpa Y es completamente mi culpa Wow Eso son palabras de un líder Ponerse todo el peso de Si algo sale mal Es mi culpa Y nada más mi culpa Para alivianarle la carga Al resto de su equipo No mames Ese pedo está cabrón Y pues sí Eso es un líder No llegas a donde está Elon Musk Por accidente No llegas a donde el vato llegó Por puro accidente No tienes la compañía que más vale de automóviles en este momento Y no llegas a tener una empresa de cohetes así nomás Y trabajar con la NASA Y con el gobierno de los Estados Unidos Así no funciona este pedo No es por accidente Un chingo de gente tiene dinero Un chingo de gente tiene más dinero que Elon Musk Y no pueden hacer lo que hizo este cabrón El vato empezó con Paypal Y cuando consiguió todo el dinero de Paypal Lo metió todo a Tesla No mames Es una historia de éxito cabrona Pero es una persona que decidió tomar el riesgo Eso es lo que sucedió Al mismo tiempo Si algo sale mal Con cualquier cosita que salga mal Se pierden vidas humanas Entonces Se atrasó este lanzamiento Y tú puedes ver Que fue algo súper serio Para SpaceX Tú te puedes dar cuenta Que esto fue algo súper serio Para Elon Musk Porque el vato no subió memes El vato no subió Ni un solo meme Y es un güey Que siempre está comentando memes Que siempre está comentando tonterías En este momento Como se trata De vidas humanas Y como se trata Probablemente Del acontecimiento Más importante De Elon Musk Hasta el momento Y ojo Que acaba de nacer su hijo Esto es súper importante Como se trata de este pedo El vato está nervioso Y tú sabes que esto es serio Cuando Elon Musk No subió memes al respecto La gente estuvo subiendo Pero una foto así Ahí adentro hay humanos O sea Una foto así De que Uy no se pudo Ahí adentro hay humanos Y si no se pudo Se muere gente Entonces Esto es otro nivel De riesgo Pero Qué liderazgo Qué cabrón El decir Sabes qué Si algo falla Fue mi culpa Y esto Te puedes dar cuenta En muchos directores técnicos Hay directores técnicos En fútbol Que deciden ellos Tomar la carga Y cuando Por ejemplo Pongámoslo como ejemplo El Tuca Ferretti Esto es un ejemplo De liderazgo Cuando Tigres pierde El vato va A la sesión de preguntas Y respuestas Con la prensa Y se pelea con alguien A propósito Para que el día siguiente La portada del periódico Sea el Tuca Ferretti Se peleó con alguien Y no Algunos de sus jugadores Poniendo más presión En sus jugadores Eso es un líder Hay otros directores técnicos Que dicen Fue culpa del árbitro Fue culpa de no sé qué No pues ya veremos Así es el fútbol Y hay gente Que se pone el peso encima Por su equipo Y esos son Los verdaderos líderes Entonces Se puede aprender mucho De Elon Musk Y pues esperemos A ver qué es lo que pasa Este sábado o domingo Ahora tenemos algo Que esperar Para este fin de semana Pero sí Es una cosa De precisión matemática Donde tienen que mandar Una capsulita Y que conecte justo Al momento Porque si no Se les va Y Está cabrón Está cabrón Este pedo Y como dato curioso En empresas como SpaceX Empresas de cohetes Nada más pueden trabajar Ciudadanos americanos Nada más pueden trabajar Gringos Entonces No son los mejores ingenieros Del mundo Son nada más Los mejores ingenieros De Estados Unidos ¿Por qué? Pues para evitar Espías Y para evitar Que se filtre información Y para evitar Que alguien se entere En caso de que Ellos o Estados Unidos Esté desarrollando WMDs Que significa Weapons of Mass Destruction Que significa Armas de destrucción masiva Ajá Armas nucleares Entonces En caso de que Estados Unidos Bajo La sombrilla De SpaceX Esté trabajando En bombas Por eso es que Nada más Se puede Contratar A ciudadanos americanos Para trabajar En empresas como SpaceX Por seguridad nacional No están mandando Chicles al espacio Están mandando Cohetes Están mandando Seres humanos Entonces Ajá Es nada más Como un dato curioso Está interesante Y pues vamos a ver Que es lo que pasa Este sábado Pero Pues nada ¿Qué año Ha tenido Elon Musk Nada más En menos de un año El vato ya develó Uno de sus proyectos Que se llama Neuralink En donde quieren conectar Tu cerebro al internet Para que nada más Con tus pensamientos Puedas prender O apagar luces En este mismo año Develó En menos de un año Develó El Cybertruck En donde se le rompió Una ventana Pero ya vendió Más de 250 mil automóviles Que todavía no se hacen Eso está Bastante cabrón Y pues cerró Este trato Con la NASA En donde Se supone que iba a suceder En octubre pasado Tuvieron que atrasar Las cosas Iba a suceder El día de hoy Lo han tenido que atrasar Una vez más Esto es completamente normal Y aparentemente Tenemos lanzamiento Este sábado A ver qué pasa Pero qué año Ah y aparte Nació su hijo Que supongo que Es importante Pero no mames Si yo estoy haciendo Cohetes Estoy haciendo otras cosas Es de que Ah sí por cierto También tengo un hijo Pero Está cabrón Pero Ajá Qué año Ha tenido este güey Qué duro Ha de ser Ser este cabrón Y pues ya Nada más Se dio De ahí Damas y cabrón Tienes que vienen Desde Hong Kong Ya que Aprovechando que el mundo Está distraído Por el COVID-19 Todo parece indicar Que Hong Kong Está perdiendo Su independencia De El Sistema Chino Qué es lo que Está pasando Bueno Pues resulta Que Hong Kong Cada vez más Está perdiendo Sus derechos Hong Kong Es un puerto En donde El resto del mundo Hacía negocios Para hacer negocios Con China Hacías negocios En Hong Kong Porque todos Hablan inglés Y todos Pueden encargarse De tus productos Esta cabrón Es una de las capitales Del mundo Y ellos Han estado Protestando Todo este tiempo Contra la censura Contra el sistema De educación Chino Que quieren imponerle A los niños Que nacen en Hong Kong Contra un montón De cosas Quieren incluso Poder sacar A ciudadanos De Hong Kong Para juzgarlos En China Por hablar En contra del gobierno Es Es un gobierno Tirano No es Una cosa bonita No está muy bonito Que digamos Vivir en China Honestamente Al final del día Y aparentemente El secretario Mike Pompeo En los Estados Unidos Acaba de revelar El día de hoy Que posiblemente Estamos perdiendo A Hong Kong Como lo conocemos Y que tienen que ver Que es lo que va a hacer Estados Unidos Al respecto Porque aun y cuando Hong Kong Le pertenezca A China Se está muriendo El puente Entre China Y el mundo China está matando El puente Entre China Y el planeta Y esto puede afectar En miles de millones De dólares De trade Que ya no se va a hacer Porque va a ser cada vez Más difícil hacer negocios Con China Aparte China Ya acaba de decir Que ellos A partir de este momento Todos los negocios Se van a negociar En la moneda china Y no en dólares ¿De qué hay? ¿Quieres comprar algo? ¿Quieres comprar un millón De iPhones? Es tantos yuanes ¿Qué? Sí, es en yuanes A la chingada Van a empezar a cobrar en yuanes Para fortalecer su moneda Al mismo tiempo China ha estado siendo atacado Por todos lados Porque todos quieren saber Pues qué chingados Con tu pinche COVID-19 Y tu sopita de murciélago Bueno China está imponiendo Restricciones Está imponiendo su censura Cada vez más En Hong Kong Y pues Parte de las reglas de China Es no puedes protestar No puedes alzar la voz No puedes criticar al gobierno Está de la chingada Al final del día Y tengo que decir esto Después de ver Toda la mierda Que le quieren imponer A la gente de Hong Kong Y como la gente de Hong Kong Se está volviendo loca Porque estar a punto De perder un chingo de derechos Tengo que decirlo Qué suerte tenemos De vivir en este país Qué suerte tenemos De vivir en México Dios mío El que yo me pueda sentar aquí Y criticar justamente al gobierno Pero el que yo me pueda sentar aquí Y gozar de libertad de expresión El que tú te puedas conectar a internet Y ver a alguien Decir algo que probablemente No le guste al gobierno Tal o tal Es una maravilla Es Gozamos de libertades Que un chingo de gente No goza Son mil millones de personas En China Nada más Por cada uno de nosotros Hay 10 chinos Que no tienen nuestros derechos Y ni empecemos a hablar Del resto del mundo Qué suerte tenemos Y si está de la verga Y siempre vamos a criticar Y siempre vamos a estar hablando De qué chingados Porque amamos a nuestro país Y porque queremos a nuestro país Queremos lo mejor Entonces cada que sucede Una pendejada Así vamos a decir De wey Qué chingados O sea ya Qué padre que no somos China Qué padre que tenemos libertad de expresión Ahora como tenemos libertad de expresión Qué pedo Que están pasando estas mamadas Siempre vamos a estar buscando Lo mejor para nuestra comunidad Porque amamos a nuestra patria El que no quiere su patria No quiere su madre Qué suerte tenemos De vivir en México Porque pues Yo veo lo que está pasando En otros lugares Y Hong Kong Está a punto de perderlo todo Con el gobierno chino Hong Kong está a punto de perderlo todo Imagínate perder el derecho a protestar Imagínate perder el derecho a alzar la voz El perder el derecho a criticar a tu gobierno Qué mamadas son esas YouTube es ilegal en China No te puedes meter a YouTube desde China No te puedes meter a Twitter No te puedes meter a Facebook Hay un montón de sitios A los que no te puedes meter En China no saben Cómo se le están pasando En otras partes del mundo No pueden ver Lo que está pasando En otras partes del mundo ¿Por qué? Porque hay otras partes del mundo En donde se le están pasando mejor Y si tú ves que en Finlandia Tienen servicio médico gratuito Tú vas a querer servicio médico gratuito Para tu país Si tú ves que en otra parte del mundo Se le están pasando mejor Tú vas a exigir ese pedo Aquí también ¿Por qué chingados él puede y yo no? Naturalmente somos así ¿Por qué verga está pasando esto Y acá no podemos tener eso también? Entonces por eso se bloquea Muchas cosas como el internet O el derecho a la educación Incluso Y sí Llevan ya Más de un año Protestando en Hong Kong Por esto mismo Están protestando En este momento Mientras estamos grabando Este video en Hong Kong Pero en Estados Unidos Ya reportaron Que probablemente ya perdimos A Hong Kong Como lo conocíamos Y le conviene a China Y no Porque si cambian Cómo funcionan las cosas En Hong Kong Que se le conoce Como la perla de Asia Si cambian Cómo suceden Las cosas en Hong Kong China también pierde dinero Porque van a perder Un montón de dinero De trades Nada más E sucedió Lo único que tengo que decir Es que suerte tenemos De vivir en este país Y porque tenemos derechos Vamos a hacer uso de ellos Y cuando sea necesario Vamos a criticar A este Y a todos los gobiernos Porque queremos lo mejor Para nuestra gente Y porque queremos lo mejor Para nuestra sociedad Nada más De ahí Damas y cabrón Vamos con noticias Que vienen de Gucci Ajá Gucci Esta marca La cual pues 90% de las prendas Gucci En este país Son piratas El día de ayer Acaban de anunciar Que de 5 pasarelas al año Van a reducirlas a 2 Porque Y esto es enorme Lo que digan Marcas como Gucci Usualmente es copiado Por otras marcas Van a reducir Sus pasarelas anuales De 5 a 2 Por el coronavirus No van a reducirlas Porque le hacen daño Al planeta Estarle vendiendo ropa A la gente Y decirles Esto está de moda Y ya no está de moda Tíralo Ahora tienes que comprar esto Tíralo Ahora lo que está de moda Es esto El estar cambiando mucho Las modas Le hace daño al planeta Ellos están dando cuenta De esto Entonces van a empezar A hacer ropa Un poquito más atemporal Van a hacer ropa Que siempre esté de moda Que nunca se vea mal Y por eso mismo Van a tener nada más Ahora dos pasarelas Al año Vamos a ver Qué es lo que pasa Vamos a ver con qué salen Es un movimiento enorme Es por el bien del planeta Entonces supongo Que se lo tenemos que aplaudir Qué chingón Que estén buscando Hacer cosas por el bien del planeta Sí, de cinco Pasarelas reducir a dos No pasa nada Y pues Qué raro Nunca he visto una pasarela de Gucci Quién sabe si estén muy diferentes Pues la ropa que tienes que usar en agosto A la ropa que tienes que usar en octubre No sé Noticias que vienen de Gucci Órale Y ya Ay, damas y caballeros Pues no todo es risas y diversión Vamos a noticias que vienen desde México No El día de ayer lamentablemente anunció el subsecretario de salud Hugo López Gadel Que no Que esta cuarentena en lugares como Guadalajara o Nuevo León Va a durar hasta octubre A chinga Qué güey Dijo lo siguiente ¿Cuándo va a acabar la epidemia? Repito lo que he dicho en innumerables ocasiones Preparémonos para una epidemia larga ¿Cuándo va a acabar la epidemia? Repito lo que hemos dicho en innumerables ocasiones Preparémonos para una epidemia larga A chinga ¿Cuándo dijiste eso, carnal? ¿Cuándo? O sea, repito lo que he dicho en innumerables ocasiones Repito lo que he dicho en innumerables ocasiones Preparémonos para una epidemia larga ¿Qué güey? Creo Y van a decir que estoy en contra de este carnal Este güey honestamente se defiende diciendo, como ya lo hemos dicho antes y güey no lo has dicho, no, ¿de qué estás hablando? Eso nunca lo has dicho. Este primer ciclo epidémico se prolongará en junio, en julio, en agosto y todavía algunos estados, concretamente Jalisco y Nuevo León, posiblemente de acuerdo a las proyecciones matemáticas, podrían tener extensión de sus epidemias en sus capitales hasta octubre. Es la primera vez en mi vida que escucho a este güey decir la palabra octubre, te lo juro güey. ¿Cuál? Repito lo que hemos dicho en innumerables ocasiones, mis huevos, octubre, ¿esa es una palabra nueva? ¡No! Y está de la verga, está de la verga porque probablemente tenga razón, eso es lo peor de todo, probablemente esta mierda no nos afemos hasta octubre. Y sí, tenemos que esperar a que venga una inyección o algo, pero lo que está de la verga es que probablemente el güey tenga razón, pero que de la chingada que hace meses dijiste cosas como estas. Contemplar con todo detalle y con una base técnica y científica el momento de oportunidad. Y el momento es este. Por eso la Jornada Nacional de Sana Distancia, que implica la desmovilización masiva de la población, empieza el 23 de marzo, termina el 19 de abril. 23 de marzo al 19 de abril. Y fue de, va, ok, te lo tomo, un mes. No, pues de abril a mayo, probablemente para el día de las madres. Ok, va, te lo tomo, abril a mayo, mi cumpleaños lo pasamos solos, valendo, verga. Va, te lo tomo. Mayo a junio, a julio, agosto, septiembre, octubre. Río para no llorar. Acaban de anunciar esto, mis huevos que lo llevan diciendo, y este es un pedo enorme, porque cuando alguien se queja de que, que chingados, eso es nuevo. No es cierto, claramente dijo que ya lo dijo antes, se nota que no pones atención. Cabrón, encuéntreme cuando vergas dijo la palabra octubre. ¿Cuándo? Y hay mucha gente que se la mama a este pinche gobierno, se la mama. Y es de, se nota que no sabes. Él dice que ya lo dijo antes, entonces ya lo dijo antes. No lo ha dicho antes. Esta mierda es nueva. Y se siente de la chingada. Y probablemente tenga razón. Pero se siente de la verga, no decirlo desde el principio. Se siente de la verga, que siento que es la persona que trae mi puta sentencia. Estoy en la cárcel en este momento. Y es, no salga. Y el próximo mes vemos, y el próximo mes verificamos si ya puede salir o no. Y estoy en la cárcel a la verga. Y estoy seguro que no soy la única persona que se siente así. Estoy encerrado. Quiero salir. Puta, al final del día, no es como que vamos a promover el, haz lo que tú quieras, desobedece al gobierno, desobedece a los científicos. No, tenemos que escuchar a los científicos. Y si dicen que es hasta octubre, tendrán sus razones. Y probablemente sí sea hasta octubre. Vamos a ver qué es lo que pasa. También existe la posibilidad de que en lugares como Jalisco o Nuevo León, el pico no esté tan duro. Y estén esperando que un pico duro, pero no esté tan duro, porque la gente guardó su sana o perra distancia desde antes. Las universidades privadas guardaron su distancia desde mucho antes. Se metieron un montón de mosquitos en este momento, porque las luces están bien fuertes. Tengo que acabar este pedo, matar mosquitos y llorar. ¿Ok? Raza, se metieron un montón de animalitos. Lo único que tengo que decir es, los quiero un chingo. Ahora están informados, qué es lo que opinan al respecto. Este carnal se excusa diciendo, como ya lo hemos dicho antes. No es cierto, güey. No es cierto. No lo has dicho antes. Y es muy fácil decir, como ya lo hemos dicho antes. Y cuando alguien cuestione, qué verga. Se nota. Ya lo han dicho antes. ¿Cómo no? No sé. Nada más. Se siente la verga. Y creo que todos pueden entender este sentimiento. Todos estamos en el mismo lugar. Y criticamos a este gobierno. Y criticamos las decisiones. Porque queremos a este país. Cada vez hay más gente afuera. Cada vez hay gente que ya no pudo aguantar. Y en lugares como Monterrey, empezaron a abrir ciertos restaurantes. Empezaron a abrir ciertos lugares con su sana distancia. Y con sus debidas precauciones. Pero hay negocios que volvieron a abrir. La gente no puede aguantar hasta octubre. Al Chile no se puede. Y ya. Nada más. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto me dolió. No me gustó. Yo soy Jacob Wong. Y ahora estás informado. Te quiero un chingo. ¿Qué es lo que opinas de todo esto? Ponlo acá abajo en los comentarios. Te mando un abrazo. Te deseo lo mejor. Probablemente se mueran un chingo de personas. Nada más asegúrate que tú no seas uno de ellos. Lávate las manos. Por favor. Vamos a hacer esto. Cada que tú veas un video mío, te vas a lavar las manos después de ver el video. Hagamos esto. Vamos a ponerlo de moda. En este momento le das like. Te suscribes. Si no te has suscrito. Porque ya vamos a llegar a los 100 suscriptores. Te suscribes. Si no te has suscrito. Le das like a este video. Y después de esto. Por favor. Vamos todos a lavarnos las manos. Yo te lo estoy diciendo a ti. Yo a ti de compa. Te estoy pidiendo este favor. En este momento terminamos este video. Ve a lavarte las manos con agua y con jabón. Mientras son peras o manzanas. Necesitamos que estés vivo. Yo te necesito a ti. ¿Ok? Te mando un abrazo. Si quieres un chingo. Nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Y que tengas un excelente resto de semana. ¡Chao! Me salí de la rutina donde voy. Vámonos de rumba hasta que salga el sol. No es nada planeado pero que sea hoy. Si no puedes venir tú y yo voy. Harto de tu jefe. Llamadas pa' peleo. Me dicen Mike Wazowski.